¿Qué tal muchachos? Hoy seguimos con este maravilloso mapa. Sobreviví 100 días en Minecraft Hardcore en un museo de isla, parte 4. Ok, hoy vamos a seguir con esta aventura, así que vamos allá. A ver, ¿cuál era el mundo? Anda, es este, mira. Vamos a ver. Sí, es este. Vale, seguimos con el día 5, así que... Muy intenso. Ya solo quedan dos días para sobrevivir 7 días, que es una semana. Vale, vamos a seguir. Vamos a avanzar un poquito la base. Uy, se ha bugueado esto. Esto se ha bugueado. Ahí está. Vale, ¿dónde podríamos hacer la granja, chavales? ¡Uh, un zombi! ¡Hola, zombi! ¿Qué tal estás? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¡Pues toma, tridentazo! ¡Madre mía! ¿Somos compañeros? ¿Quieres otro tridentazo? ¡Pues toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Y toma! ¡Uy, se me ha caído el tridente! ¡Ya irá por ahí! ¡Ahí está! Vale, vamos a seguir con este mundo. Con este mundo. Voy a guardar aquí mis cositas. Miren, aquí tenemos nuestras cañas de azúcar para los papeles. Vale, vamos a seguir minando. ¡Anda! ¿Qué hace el mercader aquí? ¿Qué hace el mercader aquí? Bueno, lo vamos a encerrar. Voy a hacer como una especie de tienda. Voy a hacer como una especie de tienda. Espérate. He guardado mis cosas en el cofre. En este cofre de aquí. No tengo pala. Ah, bueno, sí, tengo pala. Pues... Vamos a hacer caminata hasta la tienda. ¿Qué les parece? Lo primero, lo primerísimo de todo, vamos a hacer esto. Esto por aquí. Vamos a hacer un caminita hasta los flotes. Ahí está. Vale, vamos a seguir el caminito. Vale. Lo hemos terminado. Está terminado. Ahora hay que hacer esto. Hay que hacer como algo así. Y cerrar esta parte. Ay, necesito las vallas para que el mercader no se escape. Necesito vallas para que el mercader no se escape. Vale, vamos a dormir. Ay, otro conmigo. Uy, otro conmigo con un tridente. ¿Dónde estás el de un tridente? No. No puede ser. No, tío. No puede ser No puede ser, tío No No puede ser No ¿Varemos matar al enano? No puede ser He perdido Bueno, al menos eso Pude sobrevivir cinco días, al menos Y ahí están mis demás cosas No puede ser, tío Maldito zombie Y ahí está el del tridente ¡Hala, por matarme! Y me falta el tridente El otro tridente Me falta el otro tridente Aquí está Voy a preparar mi tridente Perfecto Tenemos el tridente preparado Pues bueno, chicos Pues he perdido He perdido Estos han encantado ¡Chao!